Si tu mundo se torna gris, porque yo tuvo un desliz, volverás a ser feliz, lo perdonarás. Agarrados de la mano, compartirán intimidades reservadas para dos. Si tuviste una discusión y sufres de desilusión, ya no llores con razón, se contentarán. Abrázalos caminando, recobrarás toda confianza en él. Inspirando todo el mundo, anhelo que es tan profundo, aquí reconocer la esencia de nuestro ser. Es el amor, es el amor, es el amor. Y por eso comprenderás que no hay caso en mirar atrás. Tu felicidad está en poder amar. Soy novios para siempre, eternamente disfrutando amor. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.